En el hospital de la ciudad de Machachi se está realizando colposcopías y mamografías de forma gratuita gracias a la unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública. En efecto, se encuentra aquí en el hospital la unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública y hemos empezado con el servicio de las mamografías y colposcopías desde la semana anterior. Está un médico ginecólogo y una técnica para realizar las mamografías. Estamos realizando las mamografías a toda mujer que tenga pasado 40 años y sobre eso que se haya palpado o haya notado cambios en la forma de sus senos o haya topado algún tipo de masa o bolitas. Esas pacientes previamente tienen que venir a la consulta, obviamente son valoradas por obstetriz o ginecólogo y pasan inmediatamente a realizarse las mamografías. También estamos dando el servicio de colposcopía a aquellas pacientes que en su papanicolao tengan algún tipo de alteración y requieran este servicio. Todo este servicio se lo está haciendo totalmente gratuito. Por una experiencia que tuvimos justamente aquí en el cantón que vino la unidad móvil oncológica hace unos 3 o 4 años, vino únicamente unos 3 o 4 días, tuvimos una afluencia masiva y una demanda insatisfecha, por tanto he solicitado que en el cantón nos dejen la unidad aproximadamente unos 2 meses para tratar de cubrir con esta población que yo le acabo de indicar.